Ay, gabacito de mi tierra, del guarico y su cajón Del guarico y su cajón, te estás muriendo de pena y mucha preocupación Y mucha preocupación por tantas cosas injustas que pasan en la nación Que pasan en la nación, y a mi gabán se ha cansado y va a llamar la atención Y va a llamar la atención a todos los organismos que no cumplen su función Que no cumplen su función, por ejemplo en todo el guarico nada tiene solución Nada tiene solución, mi gabán compra una finca con cazabomba y galpón Con cazabomba y galpón, pensando así con el tiempo en tener buena fundación Tener buena fundación, sembró diarroz en hectáreas, con la mayor ilusión Lo cosechó y lo cargó, todo en su mismo camión Después que lo entregó al banco, fue su desesperación Tuvo que esperar diez meses, para la cancelación Porque ya los empresarios, se quieren dar un bombón Por falta de un dirigente, que les apriete el botón Y paguen a todo el mundo, su justa liquidación Hasta cuando el campesino, vivirá esta situación Si uno llega a un organismo, buscando la salvación O por lo menos ayuda, para una tramitación Para que alguien le organice, cierta documentación Enseguida el jefe dice, con su cara de león No tenemos personal, tendrá que esperar un porción Ahí el pobre campesino, sufre la desilusión Pero si llega y se asoma, siquiera por un portón En cualquier departamento, hay personal a montón Los hombres y las mujeres, bochinchando en un rincón Echando puestos groseros, provocando excitación Porque en nuestra Venezuela, se acabó la educación Por eso mi garoncito, llamando a una comisión Pidiéndole al presidente, una gran supervisión De todas las oficinas, que manejan la cuestión Y al empresario corrupto, que está aquí a punta y cañón Quien quita que muerto, pierde la maña de ser ladrón Ay, mi gaba de rechiquito Siempre ha sido agricultor Siempre ha sido agricultor Pero ya cambió de rubro con fe, talento y valor Con fe, talento y valor Quiere tembrar caragotas, también quinchoncho y frijol También quinchoncho y frijol Que se lo vende a cualquiera y se lo paga el mejor Y se lo paga el mejor También lo oí cuando dijo Jarpiel el altar mayor Yo no siembro roma nunca, ya que en la siembra anterior En dos millones de kilos, y un millón fui perdedor Cuando pregunten los hilos, me dijo el jefe mayor Todo eso fue de impurezas, y el tiempo llevando sol Por eso yo te aconsejo, parcelero o productor Pedir a los organismos, vigilancia en el control Tras de que pagan barato, y se tarda el pagador Uno lo compra bien caro, siendo su mismo sudor A todos los empresarios, yo les pido por favor No sigan robando tanto, al pobre trabajador Como borra el empresario, esa imagen de traidor Llevando al campesinado, hambre, miseria y dolor Señores los empresarios, ponganle pila al motor Porque los va a sancionar el gabán agricultor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!